Pero bueno, todo esto también tiene un impacto económico y alguien que resume muy bien los aspectos políticos y económicos en su análisis es Eugenio Marí, de Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, lo tenemos en línea. Eugenio José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, primero una impresión que hemos hablado en distintas oportunidades, quería tener una impresión tuya sobre lo que ocurrió el domingo. Bueno, a ver, lo que ocurrió el domingo es un escenario que sorprendió al mercado. A ver, lo que se venía descontando era que Massa y Milley estén en el balotage, pero con un resultado exactamente inverso del que se dio. Inverso, claro. Con Milley siendo el candidato con más votos, y Massa peleando un segundo lugar conjuntos por el cambio. Acá lo que tenemos que entender es lo siguiente. Que Massa haya sido el candidato más votado, la señal que le dio al mercado es que aumentó la probabilidad de seguir con este modelo económico, con esta Argentina que tenemos hoy. Y entonces cuando uno dice, bueno, la Argentina va a seguir, o sea, va a seguir el kirchnerismo, va a seguir el populismo, bueno, evidentemente los activos argentinos no son atractivos, y eso fue lo que vimos el lunes. El lunes apenas abrieron los mercados, los activos argentinos, el Merval, los títulos públicos, cayeron más de 10%. Eso lo que nos está diciendo es que el mercado dijo, el mediano plazo de Argentina con este resultado electoral no cierra. Y eso es lo que pasó. Del otro lado, porque la siguiente cosa interesante para ver es, bueno, pero el tipo de cambio, los dólares no volaron. Entonces tenemos, por un lado el mercado financiero diciendo, el mediano plazo no cierra, y por otro lado los dólares de corto plazo no volaron. ¿Por qué no volaron? Bueno, punto uno, disminuyó la probabilidad de que se avance en una dolarización. Punto dos, silbando bajito, el gobierno otra vez metió un salto en el tipo de cambio encubierto, que es el dólar para todas las exportaciones de 520 pesos más o menos. Sí, sí, sí. Entonces eso, para el mercado, sí, para el corto plazo, significa que va a haber una mayor oferta de dólares, por lo menos ahora en el cortísimo plazo. Y ante una mayor oferta de dólares, el tipo de cambio se queda calmado un ratito, ¿no? Claro, porque Eugenio, más con esta medida que vos bien señalás, entiendo que rige hasta el 30 de noviembre, está devaluando, silbando bajito, como dijiste, muy bien, y que, bueno, en parte los exportadores, todo el sector agroindustrial, y bueno, se extendió a todo el comercio exterior, estaban también esperando eso, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna forma, lo que se está asegurando masa, lo que está tratando de conseguir masa, es que, en el cortísimo plazo, mejore la liquidación de exportaciones, o sea, que entre en algunos dólares más, y ante esa expectativa, bueno, el mercado se cambia un poco, se calma, perdón, un poco. Es un poquito lo que estamos viendo, y al mismo tiempo, insisto, con el resultado electoral, disminuyó drásticamente la probabilidad de una dolarización rápida, ¿no? Era el temor, por ejemplo, de los banqueros, ¿no? Exactamente. Era algo que al mercado lo tenía un poco asustado, y que ahora, con el resultado electoral, obviamente, la dolarización rápida, con una probabilidad muy alta, es algo que no va a ocurrir, sino que de última quedará para algo en el futuro, pero se va, seguramente, lo más probable es que se avance en un plan de estabilización, que si nosotros recordamos lo que había dicho Midey, después empezaron a hablar los que estaban alrededor de Midey, y se llamó como un bullicio medio extraño, pero el propio Midey, si nosotros recordamos, él habló de que primero iba a haber un régimen de libre elección de moneda, que los argentinos iban a poder elegir el peso y el dólar. Sí, sí, tipo Ecuador, ¿no? Claro, o sea, que iba a haber un régimen inicial de transición, donde iba a haber libre elección de monedas, y luego, en 24 meses, ahí sí, iba a aparecer un proyecto de dolarización, ¿sí? O sea, lo que había dicho Midey es, a ver, bajo el escenario actual no se puede dolarizar rápido, sino que tenemos que hacer mucha tarea y después empezamos a hablar. Esto también quiere decir la posibilidad de que se incrementen las chances de Sergio Massa, presidente, también quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, Cepo Cambiario para Largo. ¿De Eugenio? Me parece que lo perdimos a Eugenio en la comunicación, pero bueno, lo principal ya estaba, bueno, definiciones claves, como siempre, de Eugenio Marí en asteriscos. ¿De Eugenio Marí